son las calles de aquí de Oakland todas rayadas miren ahí está el modelo y cruzando miren una sola rayazón de hasta la bandera de Estados Unidos han dibujado miren como se pronuncia eso de la a ver si es cierto que no sé que sabes inglés ahorita me dijiste que a ver se llama po leiro no sé po leiro sea para dios o algo así miren suscribanse al canal denle like si quieren que yo me dedique a esto comparten este vídeo para poder comprar una camarita está más adelante ya saben a ver mira cabrón el flash listo son para el flash para la cámara y oye yo tengo una de estas simon eso me costó 100 y algo si quiere otra la tranza para que grabe el vídeo miren más variedad aquí esta otra Buster también peor nada miente pues sigamos que esto está pues no chido la es ok la que quería que esto ahora nada es bueno me dijeron nada a mí no más se quedó riendo porque pues venimos grabando no a mi no porque pues venimos grabando no nos dijeron nada tenemos suerte era un cabrón de ahí salió era uno de que nos quiere ver Donald Trump paga todo dice Donald Trump está pagando todo hoy es día de suerte para todos hay mucha seguridad hablando en los pasos ¿por qué nos cruzamos? ¿a dónde? ¿ese es? no, 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 no ¿quéDay? bueno, no vale madre, güey, porque son 3 dólares, decimos que no metan a la cárcel no, no, metan 3 dólares, ahorita se los doy a los cabrones si, si tanto lo necesitan además ese güey, pues es latino, ven como que nos va a meter a la pinche cárcel de willen, nos vale verga papá de verga ahí, ahí saludita ahí para el video, mira ahorita estamos directo a Target he comprado un abanico aquí, para compras porque esto tiene un chingo de frío, bien machín la neta, nosotros nomás hemos vivido porque no tenemos nada que hacer la neta, no hay nada que hacer la neta hay cuarentena todo bien, entretenido, sin nada que hacer ya cogí view con eso pues nada, ya está Target además me vine a grabar con el compa, estaba todo famoso ya famoso, dice ya tiene cuántos, tres mil suscriptores tres mil, gracias por el apoyo y todos vayan a seguirme Roberto Jiménez fuga fuga ¿cómo se llama tío? vafer está bien perro bien mira la vista de aquí, mi gente, miren, qué chulada lo que hago yo por contenido para ustedes me ando metiendo donde sea andamos aquí con el panel, tenía muchas sorpresitas ahí para ustedes, miren isao tiene muchas sorpresita para ustedes allí así que nada, nomás esperes y suscríbanse el canal y ya listo el cuadro se arribe vamos entrando ya a la tienda de qué rollo ahora el pico esta un perro que oyó la comida voy viendo ahi esta una gran fila mira nomas las chelitas con agua vamos para allá a ver que hay ya entramos aquí el pasillo de los muebles se voy a calar no mami no se puto cabrón ni pedo lo que hace uno por contenido va a decir quien puta se meo allí la pex pexi aquí pura pinche coca por eso la tiramos vamos a tirar esta que pego nos tiramos vámonos fuga a ver si no vienen a sacar a ver si no lo sacan porque yo hace rato me lo tiré vamos a ver si se puede a ver tiramos de eso despacito aquí se puede vamos vámonos ese es lo que anda contante este güey ese es el W es de los clásicos y esta bien bonito las llantas me gustan ya pudieron ver un poquito ahí ahí donde pasamos había unos unos señores esos de los esos de los morenos pues por llamarles así estaban unos ahí pues esos de los que no tienen casa y duermen ahí pues debajo del puente o sea a mí no sé me da como no sé si si es tristeza o no sé qué chingado pero creo que pues ellos también pues tienen un poco de culpa ¿no? aunque pues uno pues no sabe pues en la necesidad en la que pueden estar ellos ¿no entiendes? por la razón en la que se encuentran ahí pero ok en este país hay un chingo pues de oportunidades ¿no? entonces pues yo no sé por qué pues no las pues no las aprovechan así como uno de que pues de que no es de este país pues pues uno pues trata la manera como pues de aprovechar todo eso y pues ellos no las no las aprovechan más que todo como como que le gusta ser mantenido más en otras palabras pero pues nada pues no hay que juzgar a las personas porque pues eso no es no es bueno entonces nada pues vamos a ir echando para adelante a ver con qué más nos encontramos de hoy para enseñarles a todos ustedes si les está gustando el video pues denle un un like suscríbanse comenten así que vamos a darle llegando casi por la entrada del tribuy esto es aquí es casi es el centro de Oakland pero aquí es un taller automotriz dándole publicidad yo este es un es un edificio de los de los que no tienen casa y eso es el Homeless y eso no es personal ahí puro es un taller de chino pero bueno eso me voy a ir porque no quiero verme tan o menos amigos así aquí el Homeless es un taller ¡Suscríbete! ¡No caminen, wey! ¡Qué pedo! ¡No caminen, wey! ¡Qué pedo! Pero pues tienen llaves, wey. Para moverla. No pasan de lleno, wey. Supongo que la han dejado ahí, a la verga. Porque está como laqueada. Sí, pues, está laqueada. Por eso la han dejado. ¡Ay, wey! ¡Pendejo! ¡Quierta la mover a la verga! ¡Ja, ja, ja! Como que tienen candados en la llanta esa madre. ¡Simón! Otro reto fallido. ¿Cómo es que se llama eso? Fallido. Nada, mi gente. Está lleno, está lleno. Ahorita, pues, vamos a ir a entrar ahorita a ver que... Ahí se encontramos a la abanica. Ahorita le seguimos ahí. Grabando tantito.